Música Creo que el haber convivido con cada uno de los compañeros de intercambio pues me ha hecho abrir un poco más mi mente, mi panorama y sobre todo también convivir con estudiantes de la Juan pues me ha parecido que es un proceso muy enriquecedor porque siempre ellos traen experiencias nuevas siempre pues con el apoyo de amigos entonces lo que me llevo de Colombia es amistades Sí hay muchas palabras que me causan curiosidad algunas gracias que por aquí, aquí son, tienen otro significado pero sí hay muchas palabras como el sumerce, el ves y donde quiera ves y esto, ves y lo otro y hay otras palabras que igual entre amigos Ush, el Ush Ush, me llevo muchas palabras aquí que sí, sí me gustan y me causan curiosidad todo eso Bueno, definitivamente lo que más voy a extrañar es mi convivencia con los chicos, con mis amigos de intercambio a ellos sí los voy a extrañar un montón y creo que es lo mejor que me llevo de Colombia y bueno, también voy a extrañar mucho mi día a día acá en Colombia como que ya tenía armada una rutina los desayunos, los huevos pericos y todo eso, la verdad que estoy muy feliz, agradecida con la vida lo bien que me trataron acá en la Juan realmente es una familia como decían al principio es como que lo pudimos, o sea, nos pudimos dar cuenta de eso que realmente es una familia la Juan y nada, agradecida con mi universidad de Oringen la Unca y bueno, con la Juan y bueno, esperamos volver algún día